Bueno amigos, vamos a mostrar un poquito como se colocan las cuerdas en los puentes que usamos en nuestra guitarra, que tienen dos agujeros. Y bueno, para que se les sea más fácil el proceso, voy a colocar una cuarta y una primera. Lo que yo hago, que es la manera más fácil, es ingresar la cuerda desde la parte de la cabeza, digamos. Entonces, aquí, ingreso por el agujero que está más cercano a los agudos. Generalmente, en nuestras guitarras, el segundo agujero, que es el que traba la cuerda, está un milímetro más alto que el primero. Así que, es fácil darse cuenta cuál es el agujero principal. Entonces, ingrese la cuerda, la saco, la vuelvo a pasar por arriba del bloque y la ingreso otra vez por el segundo agujerito, que es el que les digo que está un poquito más alto que el otro. Y bueno, estaría del lado de los graves. Vuelve a pasar la cuerda, la saco un poquito y más o menos dejo entre 5 y 3 milímetros una pequeña parte de la cuerda, que es la que se traba así misma con el nudo. Debería quedar así, la cuarta al menos, la cuarta, quinta y sexta. Vamos a engancharla rápido para ser la primera. Vamos a engancharla. voy a mostrar una primera porque generalmente yo en la primera y la segunda hago un doble nudo se suelen ver guitarras en las que hay marcas atrás del puente que son cuando la cuerda zafa de alguna manera y con la tensión puede generar un daño a la tapa armónica entonces para evitar eso yo hago un nudo doble en las cuerdas más finitas bueno, ahora es exactamente lo mismo meto la primera parte por el agujerito que está más cercano a los agudos ahí, una vez que pasó la cuerda saco y la vuelvo a pasar por el segundo agujerito que va del lado de los graves que generalmente, repito, está un poquito más alto que el otro entonces lo que hago es saco la cuerda retiro la cuerda un poquito alejada de la caja y con un encendedor acerco la cuerda sin quemarla, sin chamuscarla un poquito y verán que es prácticamente la llama azul la que genera una pequeña bolita que queda sólida en los pocos segundos ya se puede tocar, no quema les digo esto de alejado de la tapa porque si este pedacito de nylon cae en la tapa le va a producir un daño también al menos a la laca ahora lo que hago es, regreso un poco la cuerda hacia adelante paso el primer tramo de la cuerda como si fuese la cuarta repitiendo lo que hicimos en la cuarta y vuelvo a pasar sobre la cuerda otra vez generando una especie de traba más segura en estas cuerdas que son más finitas entonces ahí y bueno, estiro nuevamente la cuerda y la cuerda se traba así misma con un seguro doble digamos el de la puntita un poquito más gruesa y el nudo mismo por si de la cuerda así que bueno, eso es todo esto yo lo hago en la primera y la segunda el resto de las cuerdas bueno, la tercera también se quema la punta pero bueno, cuarta, quinta y sexta se enganchan a sí misma y al tener el entorchado de más más grueso se traba así misma así que no hay mayor problema cualquier consulta a su disposición